... Así es, se cumplen 45 años del asesinato de Monseñor Angelelli cometido por agentes de la última dictadura cívico-militar. A propósito de este tema, el gobierno de La Rioja pedirá a la Justicia Federal que modifique el acta de defunción que en 1976 fue fraguada para que parezca un accidente automovilístico. El obispo riojano Enrique Angelelli fue asesinado por la dictadura cívico-militar el 4 de agosto de 1976. Fraguaron su muerte como un accidente automovilístico. 38 años más tarde, los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella fueron condenados a perpetua, acusados de ser los autores intelectuales del crimen. Aún hoy, se desconoce la identidad de los autores materiales. Angelelli fue uno de los pocos que se había opuesto abiertamente a la dictadura. Sabía que su vida corría peligro, como la de sus compañeros, sacerdotes también, asesinados. Pese a ello, siguió con su prédica a favor de los pobres. En 2019, el Papa Francisco logró su beatificación. Un oído en el pueblo y otro en el Evangelio fue una de las consignas que popularizó Angelelli. La frase es replicada por quienes, desde la fe cristiana, buscan seguir sus pasos. El Santo Padre, ahora inizia la posibilidad de bendecirnos... Durante el Evangelio剛ual. Tuooxas el Amor.